Simpatizantes y detractores del presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva se agolparon a la salida de la Blur House, la residencia que la presidencia estadounidense ofrece a sus invitados especiales y que forma parte del complejo de la Casa Blanca, donde Lula se reunió con el senador izquierdista estadounidense Bernie Sanders y las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Pramila Hayapao y Sheila Jackson Lee. Sanders aseguró que en la reunión se habló de la necesidad de fortalecer las bases democráticas no solo en Brasil y en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues para el legislador hay una amenaza masiva desde extremistas de la derecha, entre los que citó al exmandatario estadounidense Donald Trump y al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. La reunión de Lula con los congresistas se enmarcó en el viaje oficial que celebra a Washington y en el que se reunirá con su homólogo Joe Biden, siendo el primer cara a cara entre ambos como presidentes de sus respectivos países, aunque se conocen de cuando el estadounidense fue vicepresidente con Barack Obama. Antes de ello, Lula tiene agendado otro encuentro con representantes de la central sindical más grande de Estados Unidos, la AFL-CIO, en la que estará Fred Redmond, quien dirige la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas, que representa 55 millones de trabajadores en todo el continente.